Estamos con los arbolitos, con semillas, arbolitos de acá, de la zona, de la flora nativa, con algarrobos, espinillos, tenemos también jacaranda, tenemos pezuña de vaca, algún tala, y bueno, entusiasmados, contentos de poder participar un año más de este Fericambio, de otra edición. ¿Y qué es lo que más valoran o destacan de este tipo de actividades? Bueno, el intercambio, eso me parece que, justamente hablando con Osvaldo en los encuentros previos, hablábamos de recuperar el objetivo inicial, que era el intercambio, de cada puestero, de cada propuesta que tienen las organizaciones, y recuperar eso, por eso acá, al lado, se destinó un espacio para poder recuperar ese intercambio, donde cada puesto, cada organización puede acercarse con sus productos, con sus producciones, y hacer un intercambio. Es la quinta edición de la revista Alminga, que la hacemos todos los años, es un trabajo de todo un año, que nos lleva, porque pasa por distintos talleres de literatura, hasta computación, hasta que sale impreso en el papel, son cuentos, historias nuestras, cuentos inventados, más que nada, el profe Rubén Padula, que lo deben conocer, no sé, es el que nos da el taller de literatura. Y también estamos vendiendo bolsas para el supermercado, que tienen el logo de la revista Alminga, y son ecológicas, eso, pero no gastar bolsa. Y bueno, eso, estamos vendiendo hoy acá. Y nos mencionabas que allí en el hospital de día hay varios talleres, trabajan en distintas actividades. Sí, tenemos varios talleres de literatura, arte, computación, tenemos talleres con perros, que es algo que en otros hospitales de día no hay, no es muy completo, es muy completo los talleres que tenemos. Bueno, es la primera vez que los Jorges participan de este fericambio, y estamos vendiendo dulce, pan, cosas que están hechas por las madres del barrio, de la avenida Argentina. Bueno, donde los Jorges ya tienen actividades hay en la avenida Argentina, como festejo del Día del Niño, copa de leche, apoyo escolar, entre otras cosas más. Mencionabas recién la invitación para los festejos por el Día del Niño. Sí, el festejo del Día del Niño va a ser el sábado 19, a partir de las 4 y media, y estamos invitando para que participen, dando juguetes, o simplemente ir y participar, disfrazarse o algo.